No, desde luego. Yo formo parte de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Comentar que hay el Consejo Superior del Cooperativismo en México, a la par con el Senado de la República, obviamente con la Cámara de Diputados, se ha dado a la tarea, nos hemos dado a la tarea de actualizar el marco jurídico de las cooperativas. La cooperativa es una excelente alternativa en estos tiempos de crisis, en donde le da una oportunidad a las personas de revalorarse, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional, de tal manera que estamos buscando darle una legalidad o un reconocimiento al ámbito cooperativo. Y se hicieron alrededor de 8 o 10 foros en todo el país para regularizar esta ley. La propuesta viene enfocada a esto, tuvimos la oportunidad de trabajar con el marco normativo propuesto a nivel latinoamericano en referencia a las cooperativas, el marco normativo, reitero, y de ahí nace la iniciativa de crear una nueva ley, la anterior o la que está en vigencia todavía. Tiene una cantidad tremenda de artículos que han derogado, de tal manera que se vuelve ya inoperable. Lo que estamos haciendo es darle el reconocimiento a las cooperativas, a través de actualizar el tipo de cooperativas que hay, obviamente darle el marco legal al tipo de cooperativas que son las cajas de ahorro, a las mutualidades, a las cooperativas agrarias, a las cooperativas pesqueras, y la oportunidad de que el plazo que utilizan normalmente los organismos cooperativos en temas de baja, de aceptación de socios, de regularización de, pues esa aportación que da, se disminuye. Anteriormente la cooperativa tenía la oportunidad hasta 5 años para autorizar la baja de un socio y que se le retribuyera su aportación. Lo que estamos buscando es que se disminuya, sea solamente un año. Hay más condiciones de normatividad para las cooperativas. Da la oportunidad que el tema de cooperativismo no se aboque nada más al tema mercantil. Eso es un error muy grande. La cooperativa debe estar fuera del régimen mercantil, lo estamos proponiendo. Y una serie de normas es una iniciativa larga, pero están debidamente consensadas con los núcleos cooperativos y obviamente con las comisiones de fomento cooperativo aquí y la del Senado. Diputado, sin embargo, hemos visto que ha habido serios problemas, algún tipo de fraudes con lo de las cajas de ahorro, con algunas sociedades cooperativas. ¿Cuáles son los riesgos que hasta hoy existen por no tener bien regulado, bien normado este sistema? ¿Y cuáles serían los candados o la seguridad que esta nueva ley podría otorgar para quienes entren en esta figura de sociedades? Claro, hay que delimitar muy bien. Si bien las cajas de ahorro son un tipo de cooperativa que nosotros detallamos muy explícitamente en esta iniciativa, las cooperativas de caja de ahorro en sí tienen una reglamentación independiente. Ahí hemos hecho propuestas ya, te lo puedo mencionar, como el tema de que cuando un socio o una cooperativa de ahorro y préstamo se crea, deba de justificar su inversión o su aportación inicial bajo documentos, es decir, acreditar cinco años atrás la procedencia de su dinero. Para evitar el famoso lavado de dinero que se está dando, ya se está creando una regulación, ahora ya la Profeco es el órgano que está autorizado a revisar las cooperativas, anteriormente era la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, ya le da oportunidad a otras entidades a que lo revisen, y ya hay un paso muy, muy marcado en el tema de la regulación de las cajas de ahorro. Hay iniciativas ya, en la Comisión de Fomento lo tenemos, la garantía es de que, independientemente de que si se reforma o no la ley del fin pago, las cooperativas de este plazo en adelante tengan debida normatividad y los socios ahorradores de ninguna manera resulten defraudados. En ese tema estamos caminando, creo que se ha avanzado mucho en ese tema y tengo la seguridad de que van a caminar en comisiones.